Son los primeros Juegos Olímpicos en Sudamérica Y los vas a vivir a partir del 5 de agosto a través de la pantalla de TNU Marco Tavares, Martín Franco y el profe Piñerúa nos proponen hacer el calentamiento Con un programa sobre la historia y el presente de Uruguay en los Juegos Olímpicos, miércoles a las 22.30